Nunca se te ocurra Darte por vencido Sé que a ti te pasa lo que me pasó Hermano no llores Ni te besa ni ves Que resistir al diablo Es darle gloria a Dios Nunca se te ocurra Darte por vencido De tu situación Dios tiene siempre el control Hermano no llores Ni te besa ni ves Que resistir al diablo Es darle gloria a Dios Sería tan fácil Olvidarlo todo Darte por vencido Volverle la espada Y ser un cobarde Pero no hagas eso Tú sigue adelante Que con Jesucristo Tú saldrás triunfante Haz lo que yo hice Cuando estuve triste Vine de rodillas Y humillé a sus pies Y le pedí llorando Nuevas fortalezas Poder de lo alto Y Dios que es tan bueno Me extendió su mano Nunca se te ocurra Darte por vencido Darte por vencido De tu situación Dios tiene siempre el control Hermano no llores Ni te besa ni ves Que resistir al diablo Es darle gloria a Dios Sería tan fácil Sería tan fácil Olvidarlo todo Darte por vencido Voltear la espada Y ser un cobarde Pero no hagas eso Tú sigue adelante Que con Jesucristo Tú saldrás triunfante Haz lo que yo hice Cuando estuve triste Vine de rodillas Y humillé a sus pies Y le pedí llorando Nuevas fortalezas Poder de lo alto Y Dios que es tan bueno Me extendió su mano Música 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 Sería tan fácil Olvidarlo todo Darte por vencido Voltear la espada Y ser un cobarde Pero no hagas eso Tú sigue adelante Que con Jesucristo Tú saldrás triunfante Música 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 Haz lo que yo hice Cuando estuve triste Vine de rodillas Humillé a sus pies Y le pedí llorando Nuevas fortalezas Poder de lo alto Y Dios que es tan bueno Me extendió su mano Y Dios que es tan bueno Me extendió su mano Música 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 ¿Dónde puedes ir? ¿Dónde puedes estar? Donde quiera que tú vayas Todo ojo te verá Es mentira Es mentira No es verdad De la vida que hoy tenás Nada tienes Nada es tuyo Eres polvo Y nada más Música No pienses escapar De la ira del Señor Profecias que se han cumplido Y otras por cumplirse están Música Un diluvio no vendrá Fuego eterno si será Quemará tu cuerpo y alma Si no vienes al Señor Música Eres polvo y nada más Música Eres polvo y nada más Música Nada tienes Nada es tuyo Eres polvo y nada más Música Eres polvo y nada más Música Nada tienes Nada es tuyo Eres polvo y nada más Música Música ¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedes estar? Donde quiera que tú vayas Todo ojo te verás Música Es mentira No es verdad De la vida que hoy tenás Nada tienes Nada es tuyo Eres polvo y nada más Música Música ¿Dónde puedes escapar? ¿Dónde puedes escapar? De la ira del Señor Profesías que se han cumplido Y otras por cumplirse están Música Un diluvio no vendrá Fuego eterno si será Quemará tu cuerpo y alma Si no vienes al Señor Música Eres polvo y nada más Música Eres polvo y nada más Música Nada tienes Nada es tuyo Eres polvo y nada más Música Eres polvo y nada más Música Eres polvo y nada más Música Nada tienes Nada es tuyo Eres polvo y nada más Música 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 Puedo ver un nuevo amanecer Puedo ver de nuevo el sol brillar La alegría se puede sentir El amor se puede respirar Veo a mi familia sonreír En la calle En la calle veo a niños jugar En la calle veo a niños jugar La alegría se puede sentir El amor se puede respirar Oe oe Los sueños vuelven a florecer Oe oa Esperanza vuelve una vez más Música Puedo ver Puedo ver los árboles danzar Puedo ver las nubes dibujar En el aire se encuentra el amor Solo lo tienes que respirar Oe oe Los sueños vuelven a florecer Oe oa La esperanza vuelve una vez más Oe 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 oa Canto de alegría hoy Porque Jesús ya divertí Oe 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 oa El camino fue difícil Pero logré llegar Música Oe 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 oa Canto de alegría hoy Porque Jesús ya vive en mí Oe 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 oa Nadie puede separarme Del amor que Dios me da Oe 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 oa Canto de alegría hoy Porque Jesús ya vive en mí Oe 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 oa El camino fue difícil Pero logré llegar Música No hay día Como aquel día En que transformado fui Música Ese día Nací De nuevo Desde entonces Soy feliz Música 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 Hay día Música Ese día Para que él regrese Su rostro Su rostro Yo voy a ver Música Y recordaré Aquel día En que salvo fui En que salvo fui Por él Música Oh que día tan glorioso Cuando Cristo me salvo Música Desde entonces Desde entonces Soy dichoso Desde entonces Sirviéndole a mi Señor Música 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 Ese día Nací de nuevo Desde entonces Soy feliz Música Música Ese día Nací de nuevo Que regrese Su rostro Yo voy a ver Música Y recordaré Aquel día En que salvo Fui Por él Música Oh que día tan glorioso Cuando Cristo Cuando Cristo me salvo Música Desde entonces Soy dichoso Sirviéndole a mi Señor Música 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 Con letras de oro Mi nombre está escrito Mi nombre está escrito Mi nombre está escrito En el libro de Dios Música Música Por letras de oro Mi nombre está escrito Mi nombre está escrito Mi nombre está escrito En el libro de Dios Música Hay una mansión Música Hay una mansión Música Música Hay un palacio Donde mora Jesús Mi salvador Música Hay una mansión Música Música Hay una mansión Música Música Hay un palacio Donde mora Jesús Mi salvador Música 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 En calles de oro Yo andaré Yo andaré En calles de oro Tú andarás Música Música Querido amigo Acepta Jesús En calles de oro Tú andarás Música Música Hay una mansión Música Hay una mansión Música Hay una mansión Música Música Hay un palacio Donde mora Jesús Mi salvador Música 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 Solo quería decirte Cuanto te amo Y que soy feliz a tu lado También confesarte Que aunque pasen años Música Seguirá creciendo este amor Que yo siento al mirarte Al mirar esos lindos ojitos Son mi bendición Poder abrazarte Demostrarte a cada segundo De todo este amor Corazón Música 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 Solo quería decirte Cuanto te amo Y que soy feliz a tu lado También confesarte Que aunque pasen años Seguirá creciendo este amor Que yo siento al mirarte Al mirar esos lindos ojitos Son mi bendición Poder abrazarte Demostrarte a cada segundo De todo este amor Corazón Corazón Y quiero decirte También que no hay duda Que tú eres la reina De mi corazón Y debo decirte También que agradezco A Dios por brindarme Esta bendición Estar a tu lado Y poder demostrarte Todo lo que llevo De todo este amor De todo este amor De todo este amor Y quiero decirte también que no hay duda que tú eres la reina de mi corazón Y debo decirte también que agradezco a Dios por brindarme esta bendición Estar a tu lado y poder demostrarte todo lo que llevo Y quiero decirte también que no hay duda que tú eres la reina de mi corazón Y debo decirte también que agradezco a Dios por brindarme esta bendición Estar a tu lado y poder demostrarte todo lo que llevo De todo este amor De todo este amor De todo este amor De todo este amor Al que me ve aquí orando y con la Biblia Le es difícil entender lo que pasó Fui un borracho arrogante Agresivo y vanidoso Y mi peor enemigo Era yo Cuantas veces hice llorar a mi familia A mis vecinos yo los escandalice Pero existe un carpintero Que endereza lo torcido Y fue en sus manos que yo me enderece Y mi vida ahora es otra Hoy yo vivo con Jesús Soy guiado por el brillo Que hay en su luz Y mi vida ahora es otra Con Jesús vivo contento Todo en mí hoy mejoró Ciento por ciento En las madrugadas Yo vivía loco Totalmente entorpecido y sin razón Yo que me creía el rey Un rey poderoso y sabio Pero en realidad Mi rey Era el diablo Fue después De estrellarme Contra el mundo Al cegar Todo lo que yo sembré Y después de haber llorado Lo que otros por mí lloraron Finalmente mis rodillas Yo doblé Y mi vida ahora es otra Hoy yo vivo con Jesús Soy guiado por el brillo Que hay en su luz Y mi vida ahora es otra Con Jesús vivo contento Todo en mí hoy mejoró Ciento por ciento Y mi vida ahora es otra Hoy yo vivo con Jesús Soy guiado por el brillo Que hay en su luz Y mi vida ahora es otra Con Jesús vivo contento Todo en mí hoy mejoró Ciento por ciento Fue mi Jesús Y nos vamos con puro gozo Y un saludo para tu libertad ¡Oh, ciense! ¿Quién pudiera amarme como tú? ¿Quién pudiera ser Lo que tú hiciste en la cruz? De dejarlo todo Solo por salvar mi vida En aquel matero Y amarme tú sin medida Y es que tú sabes amar Y es que tú sabes perdonar Tú borraste mi pasado Perdonaste mis pecados Y es que en ti No puedo reír Y es que en ti Yo puedo llorar Ese llanto de alegría Que me das día tras día Eres tú Eres tú Lo que yo más quiero Es Jesús A quien yo prefiero No hay nada en este mundo Que borre el amor profundo Que hay en mí Para ti Yo te amo Yo te amo Mi Jesús Y nadie Podrá cambiar Nuestro amor 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 Música Y es que tú sabes amar, y es que tú sabes perdonar Tú borraste mi pasado, perdonaste mis pecados Y es que en ti yo puedo reír, y es que en ti yo puedo llorar Ese llanto de alegría, que me das día tras día Eres tú lo que yo más quiero, eres tú lo que yo prefiero No hay nada en este mundo, que borre el amor profundo Que hay en mí, para ti Yo te amo mi Jesús, y nadie podrá cambiar nuestro amor Y nadie podrá cambiar nuestro amor Y nadie podrá cambiar nuestro amor Oh Dios, sálvame Porque las aguas han entrado hasta mi alma Estoy hundido aquí, en un abismo tan profundo Donde no puedo hacer ti Porque, Señor Jesús, cansado estoy de llamar Y ya no puedo más Y ya no puedo más Señor Jesús Porque, Señor Jesús Cansado estoy de llamar Y ya no puedo más Y ya no puedo más Y ya no puedo más Señor Jesús Y mi garganta se ha enroquecido Y mis ojos han desfallecido Esperando, esperando En mi Dios Sálvame, Señor Señor, en la multitud de tus piedades No escondas tu rostro Ayúdame, Jehová Porque benigna solo es Tu hermosa palabra Porque, Señor Jesús Porque, Señor Jesús Cansado estoy de llamar Y ya no puedo más Y ya no puedo más Señor Jesús Y mi garganta se ha enroquecido Y mis ojos han desfallecido Esperando, esperando En mi Dios Porque, Señor Señor Jesús Cansado estoy de llamar Y ya no puedo Y ya no puedo más Señor Jesús Señor Jesús Y mi garganta se ha enroquecido Y mis ojos han desfallecido Esperando, esperando En mi Dios Solo en ti Solo en ti Solo en ti, Señor Solo en ti Solo en ti, Jehová Esperando en ti, Señor En ti En ti, mi Dios En ti, Señor Esperando en ti, Jehová 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 Solo en ti Esperando en ti, Señor Esperando en ti, Jehová En ti, Jehová Señor, como quisiera decirte lo que siento Pero cuando lo intento, entonces me arrepiento Señor, como quisiera decirte lo que siento Pero cuando lo intento, entonces me arrepiento Y antes sentí temor y también sentí pena Que en muchas ocasiones, Señor, a ti te ofenda Tal vez había olvidado que tú todo lo sabes Y que tú ya conoces nuestras debilidades Y que tú fuiste hombre y experimentaste Y todas las cosas que he querido contarte Perdóname Sentí temor y también sentí penas En muchas ocasiones, Señor, a ti te ofenda Tal vez había olvidado que tú todo lo sabes Y que tú ya conoces nuestras debilidades Y que tú fuiste hombre y experimentaste Señor, todas las cosas que he querido contarte Perdóname Música 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 Deja tus penas atrás Ven conmigo, te invito a adorar No importa lo malo que ha pasado Con Jesús todo quedó olvidado Deja tus penas atrás Ven conmigo, te invito a adorar No importa lo malo que ha pasado Con Jesús todo quedó olvidado Sé muy bien, sé muy bien Sé muy bien, que lo mejor vendrá después Y verás un bello amanecer Sé muy bien, que lo mejor vendrá después Y verás un bello amanecer Alza tus manos arriba Deja tus penas atrás Deja que Dios te bendiga Porque algo bueno vendrá Alza tus manos arriba Deja tus penas atrás Deja que Dios te bendiga Porque algo bueno vendrá Deja que Dios te bendiga Te invito a adorar Te invito a adorar No importa lo malo que ha pasado Con Jesús todo quedó olvidado Sé muy bien, que lo mejor vendrá después Y verás un bello amanecer Sé muy bien, que lo mejor vendrá después Y verás un bello amanecer Alza tus manos arriba Deja tus penas atrás Deja que Dios te bendiga Porque algo bueno vendrá Alza tus manos arriba Deja tus penas atrás Deja que Dios te bendiga Porque algo bueno vendrá Deja tus penas atrás Alza tus penas atrás Alza tus manos arriba Deja tus penas atrás Deja que Dios te bendiga Porque algo bueno vendrá Alza tus manos arriba Deja tus penas atrás Deja que Dios te bendiga Porque algo bueno vendrá Deja tus penas atrás Alza tus penas atrás Alza tus manos arriba Deja tus penas atrás Deja que Dios te bendiga Porque algo bueno vendrá Alza tus penas atrás Alza tus manos arriba Deja tus penas atrás Alza tus penas atrás El amor no se demuestra Con solo pensar El amor no se demuestra Con solo mirar El amor no se demuestra Con solo pensar Y tampoco se demuestra Con solo soñar El amor no entrelazado Con virtudes Deja tus penas atrás 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 Si después te hago llorar Pero el amor que Jesucristo Mostró en el Calvario Es verdadero, sincero Y tan puro Que es de verdad Pero el amor que Jesucristo Todo lo mostró por ellos No solo fueron algunas palabras No más por hablar Porque fueron para el mundo entero Una gran verdad Es que el amor que Jesucristo Nos brinda Es de verdad Que el amor no se demuestra Con solo pensar Y tampoco se demuestra Con solo soñar Que el amor va entrelazado Con virtudes De que sirve decirte amo Si después te hago llorar Pero el amor que Jesucristo Mostró en el Calvario Es verdadero, sincero Y tan puro Es de verdad Pero el amor que Jesucristo Lo mostró por ellos No solamente fueron unas palabras No más por hablar Sino que fueron para el mundo entero Una gran verdad El amor que Jesucristo Nos brinda Es de verdad Es que el amor que Jesucristo Nos brinda Es de verdad Es que el amor que Jesucristo Nos brinda Es de verdad 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 Vamos escalando perdaño, vamos mirando esa cruz, sigamos el camino angosto.